Bueno, la verdad que es una ponencia muy interesante, pero sobre todo no por lo que yo haya podido decir, sino por el debate posterior que se ha producido. Yo creo que hemos hablado sobre todo de la necesidad de la planificación deportiva, de los valores y la importancia de la práctica deportiva y de la política deportiva en toda la etapa educativa, del impacto de los medios de comunicación en el deporte y el impacto del deporte integrado en una nueva forma de vida, en una forma de estilo de vida en la sociedad. Yo creo que hemos hablado de deporte, de política deportiva y de comunicación deportiva. Yo creo que la verdad que el debate posterior a la ponencia ha sido lo más interesante de esta jornada. Y yo, como director del periódico Sur, pues muy honrado también de inaugurar la jornada, de participar en los cursos de verano de la universidad, que yo creo que son importantísimos porque sirven de espacio para debatir, para hablar. Yo creo que siempre tiene que haber un momento para reflexionar y para analizar. Y en este caso, cuando Pedro Montiel ya me llamó y para invitarme, pues yo encantado con asistirme. Pues indudablemente el fútbol, si se le conoce como el deporte rey, no es por casualidad ni por capricho. Basta ver las cifras. Más allá del fútbol profesional, pues luego yo creo que hay un poco de todo. Los medios de comunicación, en este caso, una de las cosas que he comentado en la ponencia ha sido como la responsabilidad de los medios de comunicación en dar a conocer y en poner en valor otros deportes a otros deportistas y no solo limitarnos a lo que creemos que puede tener atención, sino también hay una responsabilidad social de los medios de comunicación en este sentido. Yo creo que sí es cierto que hay un estilo de periodismo deportivo que es muy ligado al momento, al efecto, digamos, popular de los deportistas, comparando casi el deportista con el famoso, un poco en el que se confunden. Pero bueno, yo creo que eso es un modelo de determinada prensa o de determinadas televisiones, pero que no está generalizado. Yo creo que en el caso nuestro de sur, de los medios, de los periódicos regionales, el papel es de intermediador entre el deporte y la sociedad, ¿no?, en la que intentamos poner en valor e informar sobre lo que está ocurriendo, pero más intentamos no traspasar esa línea roja y no convertir el deporte en otra cosa que no lo es. Bueno, eso en cierto modo es irremediable, ¿no?, en la sociedad que estamos viviendo porque al final el deportista es un referente, ¿no? Otra cosa es si los valores que determinados deportistas populares transmiten esos son los adecuados, ¿no? No estaría mal que esos deportistas, además, transmitiesen otros valores. Hay deportistas como Iniesta, como Xavi y algún otro que seguro que se me olvida, que transmiten también otros valores, ¿no? Más valores más identifican con el deporte. Yo me quedo con eso. Yo creo que también los deportistas, sobre todo los famosos, los que tienen una gran repercusión, deberían ser conscientes de todo el impacto que tienen y de los valores que transmiten, ¿no? España, indudablemente, es una de las potencias en deporte, en el mundo deportivo, ¿no? Ahora, de ahí a que el Estado cuide y proteja la práctica deportiva desde toda la etapa formativa de las personas, es decir, desde su incorporación al modelo educativo infantil hasta el mundo universitario, yo creo que hay muchas lagunas, muchas carencias. Y yo creo que se está trabajando mucho para que un cambio político repercuta en políticas que se llevan haciendo desde hace años, ¿no? Ocurre no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel local, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, la propia Universidad de Málaga está haciendo un trabajo extraordinario de hace muchos años en el ámbito deportivo. Lo que sería deseable es que hubiera continuidad, o que hubiera… o cambios para mejorar, pero nunca cambios para echar al traste muchos años de trabajo, ¿no? Y yo creo que ahí el Consejo Superior de Deporte tendría que replantearse también muchas cosas, ¿no? Por eso es importante que todos tomemos conciencia de que la política deportiva, la planificación deportiva, es tan importante como cualquier otra.